Hola amigos y suscriptores de YouTube Hoy les vamos a enseñar a personalizar las voces de nuestro personaje Vamos a ir a configuraciones a la tuerquita que está aquí abajo a la derecha Y luego le damos a este muñequito que no sé cómo se llama Luego seleccionamos el micrófono y aquí tenemos las voces disponibles Yo tengo tres voces disponibles que es la voz por defecto, la clásica y Victor La que más me gusta personalmente es la clásica porque es algo chillona y como que muy mandona Bueno vemos el menú que tenemos a la izquierda que es el círculo que nosotros sacamos para dar mandos de voces Le vamos a dar al botón cambiar, aquí podemos personalizar nuestras voces Acá abajo vamos a seleccionar vamos Ah ya la tengo si se Ya la misma si, lo que pasa es que la tengo un poco más hacia arriba pero la vamos a cambiar ahora Vamos acá abajo a poner otra, vamos a ver que ponemos Para cambiarlo le vamos a dar a menos, luego le vamos a dar a más y seleccionamos la voz que cerramos de la derecha Vieron, yo tenía vamos en otro sitio, lo que hice fue que lo cambié y lo puse abajo porque se me hace mucho más cómodo El próximo que personalizaré es ir por un arma La cambiaré por necesito un arma porque siempre al principio de la partida a veces cuando tú caes con tu squad no encuentras armas y puedes gritar esto Necesito un arma, necesito un arma Bueno ya estamos ready, vamos a ir al campo de tiro para probar nuestras voces personalizadas Recordando que en este nuevo parche hicieron unas modificaciones con el menú y han cambiado varias cosas Para ir al campo de entrenamiento vamos a darle a comenzar Luego acá en el menú le vamos a dar a Training Que está acá abajo a la izquierda, mirenlo acá Luego pulsamos este botón y automáticamente nos va a mandar al campo de entrenamiento Bueno ya estamos acá adentro y le voy a enseñar a cómo utilizar las voces Sé que la mayoría de las personas lo saben pero en la comunidad PUBG está creciendo día a día Y hay cosas que quizás no sabes, como yo al principio Bueno miren, nosotros siempre sacamos este menú en este símbolo que está acá a la derecha abajo del mapa Y hablamos por aquí Pero no utilizamos el potencial Para utilizar el potencial tenemos que o presionar el botón y sale este menú, ¿vieron? Y usted lo arrastra y selecciona la voz que quiera Bueno hasta aquí el video chicos, espero que les haya gustado, que te haya servido el video Y por favor no olvides suscribirte ya que Por cada suscripción es que yo me motivo a hacer nuevos videos Y seguir ayudando a la comunidad PUBG Por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like Hasta el próximo video chicos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!